Todos los miembros del staff de Nación PIX hablamos sobre lo que más te gusta, lo que más te interesa y lo más relevante del momento, es decir, videojuegos. Y todas las noticias relacionadas con el mundo geek, la tecnología y alguno que otro tema controversial que valga la pena. Presentes estamos su servidor, Luis, y también me acompañan Arturo Guido. ¿Cómo estás, mi querido Luisao? Ya te extrañaba aquí en el podcast, ya hace falta tener toda tu energía aquí con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos ha escuchado, la verdad es que nos ha ido muy bien en tema de visita, así que les mandamos un fuerte abrazo y nos espera un buen programa, amigo. La verdad va a estar candente hoy. Perfectísimo. Y también, nunca inolvidable, Jerry Monroy. Hola, ¿qué tal todos, amigos? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Arturo? Pues aquí otra semanita más, listos para seguir hablando de videojuegos, temas de entretenimiento y demás, y echarle todas las ganas del mundo, porque tenemos muy buenos temas y creo que va a ser un muy buen programa. Perfectísimo. Ah, por mi parte, la ligera escapada que tuve me sirvió para volver a extrañar el calor del centro, dimensionar dónde está el internet decente del país, y pues nada, sin más que hablar, hay que comenzar, porque tenemos una semana cargada de noticias. Un montón de temas que seguramente a todos nos interesan. Primero que nada, me gustaría arrancar con un tema que internamente en Nación Pix nos llamó bastante la atención, y es que cada vez que sale un juego que explora niveles de dificultad ligeramente competentes, siempre sale la dinámica, la crítica y la petición de algunos círculos dentro de la comunidad gamer que abogan por la igualdad. Este debate de si un juego es muy difícil, ¿realmente es disfrutable? ¿Qué tanto masoquismo hay en una dificultad muy alta y que nos demanda tener una habilidad técnica bastante fuera de lo que bien puede estar acostumbrado un gamer casual? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todos los videojuegos deberían tener un modo fácil? Yo sé, o sea, hay dos vertientes que podemos tomar aquí, ¿no? Creo que, en mi opinión, siempre se debe respetar al artista, en este caso al equipo, o al desarrollador de un videojuego, dependiendo si es como The Witness que lo hizo una persona, o God of War que lo hacen cientos de personas trabajando. Entonces, siempre tienes que respetar esa esencia, ¿no? Si yo como artista, sea un videojuego, una película, un disco, lo estoy presentando de cierta forma, es porque me interesa que tú como consumidor, pues mi arte, ¿no? Mi trabajo artístico te impacte. Entonces, si yo como desarrollador de videojuegos, para llegar a ti con mi mensaje que este videojuego es un cierto nivel de dificultad, creo que hay que respetar eso. O sea, lo primero que me gustaría tocar es eso, que si bajamos el nivel de dificultad de los videojuegos, se rompe ese derecho del artista de expresarse. La única pero que le pondría a siempre poner un nivel fácil o un modo fácil de completar un videojuego es para la gente que tenga una discapacidad física. Si el Seiki en este caso no lo puedes completar usando un control adaptativo de Xbox, Xbox One, creo que sería el único pero que le pondría al tema de accesibilidad. Pero si es porque no me gusta perder en el juego mil veces, eso creo que no, 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 no. Se vale no jugar Seiki en el juego si no tengo esa tolerancia a la frustración, pero no se vale pedirle al Activision, a From Software, que baje el nivel de dificultad. Eso creo que estaría muy mal. No sé qué opiné. Bueno, yo tengo, bueno, mi opinión directa es que pues no, no se debería realmente como simplificar un juego por, como dices, no, la intención artística, pero también, bueno, leyendo los temas, la parte de accesibilidad, digamos que traté de expandir mi opinión para poder llegar con mejores pros y contras en ambos aspectos. Uno de ellos, algo que se le ha criticado mucho a Sekiro y a los juegos de Dark Souls de parte de la gente que quiere una dificultad menor es que hacen algo que consideran que se llama gatekeeping, que básicamente es evitar que las personas puedan accesar a este tipo de videojuegos. Yo no lo veo así. No se excluye a nadie de jugar Sekiro. Cualquiera que tenga una consola que corra el juego y el dinero suficiente para pagarlo, puede comprarlo y jugarlo. Ahora bien, que todos puedan acceder a él no significa que todos vayan a disfrutarlo, porque, como bien dices, hay niveles diferentes de la tolerancia y si no, este, pues yo no disfruto un juego que me está matando una y otra y otra y otra vez, pues ¿para qué me someto yo a tal tortura? From Software ya dijo que no va a, este, a modificar la, el nivel de dificultad, porque también además, este, además de la visión artística quieren hacer llegar este título a un cierto grupo de seguidores que si bien es cierto, otra crítica que se le hace es por qué, este, no prefieren vender 3 millones a varios, este, de copias, a varios jugadores que puedan escoger diferentes, este, niveles de dificultad, a un millón, a todos los que quieran jugar, este, en difícil. Bueno, porque From Software no le quiere vender a esos 3 millones, quiere venderles al millón que, este, que, que van por sus juegos a los fans. Ahí bien podrías decir, pero es que entonces sí están excluyendo, porque solamente están pensando en los fans. También es cierto, no son, no todos podemos ser el target de, de un producto. No todos podemos ser, no todos podemos ser, eh, receptores de, de, de todos los productos del mundo. Habrá alguien que le guste el género de terror y no por eso alguien que no lo disfrute debe decir, bueno, yo quiero que le quiten las cosas de miedo a Resident Evil porque quiero jugar Resident Evil. Bueno, pues es, es, es básicamente lo mismo, este género está más hecho para los jugadores que tienen paciencia, que tienen, este, pues que les gustan este tipo de retos. También es cierto, yo he estado jugando Sekiro, ya saben, este, lo he mencionado antes. No te pide tanta, tanta, este, habilidad como tal, sino más bien te pide paciencia. Una vez que vas, eh, aprendiendo la, las mecánicas, que te vas, vas aprendiendo, este, los comandos, va saliendo más fluido el combate y obviamente, este, vas mejorando. Esto no, 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 o sea, yo no me considero el mejor jugador del mundo y ya lo terminé, en, pues en la difusión de default. ¿Por qué? Porque le tuve la paciencia, porque pude, este, ir aprendiendo poco a poco. Yo realmente no me considero un dotado en los videojuegos, entonces, por lo tanto, otras personas pueden hacerlo. Más impresionante es este video de un chico cuadripléjico con uno de estos controles para adaptativos. Lo terminó, estaba peleando contra uno de los jefes más difíciles y lo hizo muy bien. Entonces, también ahí, es cierto, la paciencia es lo que te va a ayudar mucho a la hora de querer enfrentarte a juegos como Sekiro o como Dark Souls. Ahora, si no tienes el tiempo para dedicarle tantas horas, pues, la verdad es que es mejor, como dices, buscar una forma para acceder a ese juego de una manera diferente o de plano, pues, no, no, este, no jugarlo. ¿Qué otras maneras hay de acceder a este juego? Streamings de YouTube, este, de jugadores, videos de YouTube. ¿Preguntala a Jerry? Yo le pregunto a Jerry, así, Jerry, cuéntanos, ¿cómo está Sekiro? Hay, la verdad es... ¿Tenían las impresiones de Sekiro en el sitio? Esa es chamba de Jerry, Jerry, rífate las impresiones, amigo. Ya, ya va a salir la reseña, ya va a salir la reseña, te las prometo, te las prometo. Este, pero, sí veo que, este, este punto, y también es cierto, no le veo tan, no veo tan malo el hecho de que, así como no veo mal que haya, este, videojuegos designados para cierto, este, nicho, porque son, videojuegos, por lo menos, de culto, no le veo tampoco que sea tan malo, pedir una dificultad diferente. Lo mismo yo lo había, lo comenté con Ethel, que ahorita nos acompaña. Ambos disfrutamos el God of War de formas, este, diferentes. Yo en la máxima dificultad, ella en dificultad normal. Y los dos estábamos de acuerdo con que era un juego increíble y que se merecía juego del año. Entonces, tampoco creo que tener, este, diferentes dificultades, o pedirlas, sea el acabose. Simplemente también se pidió, y yo lo dije en podcast pasado, se pidió una dificultad más difícil para Kingdom Hearts. Porque se decía que estaba muy fácil. Es el otro espectro, exactamente. Entonces, ¿por qué de un lado, este, digamos, por qué pedir algo más difícil está bien visto y pedir algo más fácil no? Y esto me lleva al, al fanboyismo. Yo creo que ahí lo que está mal de esta polémica son las decisiones extremas. Que tampoco hay que extremar con que, no, que, pues si no juegas la de Sekiro a la dificultad, este, que está, no eres un gamer, no sabes jugar, bla, 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 bla. Y tampoco hay que decirnos que no. Pues es que si, este, si no le bajan la de dificultad, es que esto, pues es, es un juego pésimo, este, está horrible. Porque ni uno ni otro, yo creo que a mí bien tendrías que buscar el género de videojuegos que te gusten y disfrutarlos. Es cierto, los videojuegos son para todos, pero hay géneros diferentes para cada gusto. Ok. ¿Qué opinas? Yo soy un fan de los RPGs y de los juegos de acciones de prácticamente comandos en tiempo real. A mí el estilo de juego de Sekiro, o sea, me llama bastante la atención. Eh, previamente nosotros internamente en Nación Pix hemos comentado bajo qué circunstancias yo entraré al mundo difícil y súper estilizado de Sekiro. De aquí a entonces, yo me quedo únicamente con las impresiones que veo en línea, con lo que nos comentas, Jerry, y pues realmente todo el revuelo que hay alrededor de este juego. Eh, a mí sí me parece, viendo algunos, este, gameplays, que hay algunas secuencias del juego que no son para todos. Seguramente. Voy a morir, no sé, 20, 30 veces antes de encontrar la manera en la que pueda enfrentarme a algún jefe. Más o menos ese es el estilo que yo estoy previniendo me voy a enfrentar en este juego. Eh, centrándonos en el tema de las dificultades y ajustes para nuevas opciones, para ser como más inclusivo al juego. Eh, comparto la opinión de ambos. Por un lado es la decisión o el punto, el objetivo que tenía el desarrollador al crear este juego. Y por el otro, también es algo que va dirigido por concepto a el... la base de fanáticos de este tipo de juegos. No es un juego para todos, no está pensado para que un niño pequeño se adentre al mundo de Sekiro. Si alguno lo consigue, le llama la atención y consigue adaptarse a la jugabilidad de Sekiro, pues perfecto, muy bien por este niño. Porque está sobrepasando las estimaciones incluso del equipo desarrollador. Eh, a mí me llama mucho la atención este tipo de debates. En su momento me tocó reseñar Cuphead para el sitio y exactamente la misma temática. Aquí teníamos un género diferente, que era un... Run and Gone, un scroller. Y pues vaya, bastante llamativo el arte. Y la gente se siguió quejando de que no había una dificultad que les permitiera únicamente disfrutar de los aspectos visuales. Entonces era un juego todavía más de nicho, de menor presupuesto, pero visualmente llamativo, suficientemente llamativo visualmente, para que la gente quisiera al menos experimentarlo. Es donde estos círculos ajenos al público objetivo que tiene el desarrollador se tratan de sumar al hype de cada juego y te piden estos ajustes, ya sea un poco más difícil a la dificultad o un poco más accesible para involucrar a otros círculos. Yo creo que hay que respetar la visión del desarrollador, hay que entender cuál es el público objetivo de cada proyecto y si de repente hay algún rebelde que se quiere sumar a dificultades más superiores o inferiores, pues también hay que respetar sus decisiones. No todos los juegos, desafortunadamente, terminan siendo para todos. Acabando el programa, yo me comprometo a ver ese video que comenta Jerry, del chavo que acaba con el adaptativo. Es que ese era mi punto justamente, ¿no? Y coincido contigo, Luisao, no todos son... No por ser un gamer, tienes ni la obligación, ni el talento para jugar bien todos los juegos. A lo mejor, sí, estamos en esta parte de prensa, sí tenemos como esa necesidad de hambre de aprender y de llevar esta información a toda la gente, pero no nos hace ya nuestro momento personal, nuestra colección. Si no te gustan, no sé, los RPGs o los shooters, no tienes como que tampoco sentirte mal o de no entrarle a un juego por causa de más. Y eso creo que estoy muy de acuerdo contigo, amigo. Sí, también de acuerdo. Pues sí, como dicen, hay juegos que incluso pueden no ser para nosotros. Aunque nos gusten, en mi caso Guitar Hero, ¡ay, Dios mío! Claro, es la ventaja de que haya muchos géneros, ¿no? Claro. O sea, hay algo para cada gamer, hay algo para cada no gamer, y hay un montón de opciones. Si una no te llena, siempre puedes ir por la siguiente. No es necesario que a todos nos guste lo mismo o que todos nos subamos al mismo hype. Claro, claro. Digo, desafortunadamente muchos que le huyan a la dificultad, pues no van a poder disfrutar de Sekiro, así como no pudieron disfrutar de Cuphead, así como tampoco, seguramente, pudieron disfrutar de Dark Souls. Pero así es como se maneja los niveles de estrategia. Y antes, hace 30 años los juegos, ¿no? O sea, en los tiempos del Super Nintendo, pues también eran súper difíciles. Sí. El Contra, los Battle Toads. Exactamente. Eran juegos bastante complicados que... Pero mira, también hay algo que yo veo que se glorifica mucho a la gente que pasa estos videojuegos difíciles. Y yo creo que es de donde viene mucho el resentimiento. Porque son esos gamers que a veces se les sube el ego y es cuando empiezan como ya las discriminaciones. Pero eso ya no tendría que ver con el propio juego o con la desarrolladora. O sea, ya es algo, una cuestión más de personal. Y puedes disfrutar Sekiro o estos juegos difíciles de otras maneras, quizá no la misma que no vas a poder jugar. Pero, pues hay otros medios. Digo, amigo, YouTube, streams... Ahí es la ventaja del siglo XXI. Tenemos opción. Exactamente. Ahora lo que necesitamos es tiempo. Exactamente. Es cierto. Afortunadamente pudimos cubrir prácticamente todos los temas que queríamos con este tópico en específico. Coincidimos en que la visión que tenemos en este momento de Sekiro es la más apropiada. Y, pues, realmente invitamos a todas las personas que quieran probarlo y probarse a darle una oportunidad. Si resulta el juego más difícil del mundo, siempre habrá otro juego. Oh, qué bonito. Ok, una vez terminado el segmento donde hablamos de este maravilloso juego un poco más, porque en el podcast pasado también abordaron algunos minutos en Sekiro, podemos pasar con los grandes anuncios. Uno que en lo personal a mí me agrada un poco más por el trasfondo del juego es que ya la gente de Niantic ha podido compartir como el resto del calendario de lo que tienen para este primer semestre del año. Digo, nunca nos hemos callado al respecto. Arturo y yo somos como un pajín. Estadores hábidos de Pokémon GO y ver que están programando tantos eventos y que están como creciendo. O sea, a mí realmente me da gusto. Sí, la verdad es que anunciaron que se vienen eventos en verano en Chicago, en Dortmund, en Alemania, y está anunciada sorpresas para Asia y también un anuncio que ayer se dio justamente fue que ubicas a Pokémex o la comunidad de Pokémex, Luis. Sí, justamente el anuncio de Alan. Sí, qué gusto que... O sea, él arrancó Pokémex como nosotros, nació en Pix, o sea, realmente por el gusto de los videojuegos y porque nos gusta, nos gusta toda esta industria. Y el hecho que Niantic lo haya integrado a su equipo de trabajo como parte del crecimiento en la zona, creo que nos va a entender dos cosas. Primero, que hay interés por la zona de Niantic. O sea, entiendo que mejor del revenue, amigo, o sea, de lo que vende el juego, no seremos la gran parte, pero que somos los más pasionales, ahí sí alíntenos a lo que quieran. Sí, no, definitivamente. Esa pasión que le metemos al juego, amigo, creo que es indiscutible y nos da gusto porque no dudo que por ahí, por ejemplo, que te gusta para Día del Muertos, se nos pueda venir mejor un evento especial o para el grito de independencia. O sea, yo creo que pueden buscar realizar un Community Day o algo especial para la zona. Entonces, qué bueno que el juego siga vivo y con todo y que Harry Potter ya falta muy poco para su lanzamiento, no lo están dando por este olvidado. Sí, de hecho, la región ha cobrado bastante popularidad para Niantic porque empezamos el año con el evento en Porto Alegre, en Brasil. En Brasil, Brasil. El primer evento de América Latina. Al mismo tiempo es cuando abrieron como esta rama latinoamericana de parte de Niantic. Creo que en Twitter aparecen como Hola Niantic. Y pues yo me acuerdo, el Mundial hace un año tuvimos el evento regional de que vamos tu equipo y aparecen las letras de uno. Entonces están empezando a voltear a nuestra región. Lo que para juegos móviles era algo muy, muy raro. Incluso juegos que venían como patrocinados de parte de Nintendo. Ahorita Niantic, ¿no? Pero me da gusto que la región vaya recibiendo este tipo de actualizaciones o más opciones para los que seguimos jugando. De repente los números crecen, bajan, es como temporada. Sí, la verdad es que han sido buenos días. Tuvimos a Treco la semana antepasada, la pasada tuvimos a Lotus y ahorita andamos capturando Pokémon este tipo de bichos. O sea, realmente cada semana hay... O sea, creo que a lo mejor no podemos participar en todos los eventos porque sí es complicado hacer por el calendario pues dedicarle medio día, un día a estar jugando Pokémon. Pero es bueno que haya siempre algo que hacer, gente que conocer. O sea, eso está muy, muy padre y pues que sigan llegando los eventos, mi sabo. Y Jerry, si no le has entrado, te invitamos, amigo. Estás a tiempo para que juegues con otros Pokémon. Uno de nosotros. un rato a... Uno de nosotros más amarillo. Mungo, pero ahí casi no tengo el tiempo de salir a buscarlos. De hecho, me quedé con mi... Bueno, tú no me quedé con la primera generación, con mi Dratini y con mi Gengar. Mucha nostalgia ahí. Muy bien, pasando a otro anuncio que también tuvimos esta semana. Borderlands 3. ¿Dónde está Charlie? Exijo que alguien le marque a Charlie porque... Y que nos diga qué pasó. Espiritualmente se une al podcast. Ahí va a ser una invitación en la voz de Charlie, estaría muy bien. Y pues mientras les cuento un poquito de lo que se anunció, la semana pasada lo habíamos comentado, que se venía al Borderlands 3, tiraron un pequeño teaser, pero ahora sí ya tenemos ya incluso lo que es información. Creo que lo primero que... Lanzamientos exclusivos y todo. Sí, o sea, sale por Epic Games, no sale en Steam, está raro, ¿no? Ah, sí, no va a estar en Steam. Ya van varias este... juegos grandes que se van para la Epic Games Store y no llegan a Steam. No sé cuál sea el modelo de negocio, pero está raro. O sea, no sé, está raro que... o a lo mejor les ofrecen un buen dinero para tener la exclusiva en PC, pero está interesante. Y de hecho, Luis, tú y yo que tenemos Xbox, se viene... creo que este fin de semana vamos a tener Games... ¿cómo se llama? No es Games with Gold, son juegos, días de juego gratis, no sé cómo se dice en inglés o... o bueno, cómo lo denomina Microsoft, pero vamos a poder jugar Borderlands, la Handsome Collection, o sea, uno y dos, gratis con Gold. entonces, si por ahí tienes chance, vamos a poder jugarlo muy pronto, gratis con nuestros padres de Xbox. ¡Pum! A mí, justamente, el fragmento de la nota, del comunicado, que más me llama la atención es esta exclusividad temporal que va a tener Epic Games. a mí me da el indicio de que estas plataformas como independientes para colgar proyectos y juegos, como que van a compartimentar bastante más el mercado que tenemos ahorita. Entonces, vas a necesitar una cuenta de Epic, una cuenta en Steam, una cuenta en EA, una cuenta en, no sé, lo que vaya saliendo, ¿no? A mí me da el indicio al guiñazo de que por allá nos vamos a estar viendo en unos cinco años. En Google, en Apple Arcade, amigo, también. Ah, en E-Pass. Pero que vengan, que lleguen aquí a México porque si no nos va a pasar como con el PlayStation Now que está en países europeos y aquí no llegan. Ese es otro detalle, la accesibilidad que tienen incluso las regiones para las plataformas. Vamos a tener todo por cachitos, vas a tener un montón de suscripciones, un montón de cuentas y pues al final vas a tener que estar saltando de un perfil al otro para poder incluso jugar. A mí no me agradece el futuro, pero parece ser que para allá nos estamos yendo. Pero igual en streaming, ¿no? O sea, igual no va a pasar con Disney Go, con HBO Go. Sí, es en todos los medios. Sí, y eso, creo que lo único que se ha logrado mantener y por la naturaleza del propio medio es Spotify porque existe que Deezer, existe que Tidal, pero creo que hay como la música es tan sencilla de, o los podcasts que salen en Spotify, es tan sencillo de distribuir que realmente no puedas poner exclusiva, pero no sé, está raro. Va a vender bien, pero está raro, amigos, sale el 13 de septiembre. El 13 de septiembre es el mejor mes de todos, lo dice la ciencia. Hay para Play 4, Xbox One y PC a mí, entonces ahí echaremos el Borderlands con Charly. Me da tiempo ahorita de alcanzarlos porque siempre le he tenido ganas a los Borderlands, pero nunca, realmente nunca los he jugado, pero sí, he tenido como con muchas ganas y ahorita vienen como buenas promociones también para PlayStation, para PC, para Xbox, de los anteriores Borderlands, entonces ahorita también para que se pongan como yo al corriente con la saga. Con los pendientes. Exactamente, y ya para Borderlands 3 estemos bien adaptados a lo que es. A mí realmente siempre me ha gustado mucho la saga, no sé por qué nunca he comprado uno y no lo he jugado, pero siempre me ha gustado mucho, creo que tienen un diseño muy bueno, muy bonito y muy divertido. visualmente es atractivo, entonces muy bien, hay que ponerse al corriente con esa saga. Oh yeah. Y el siguiente tema, te voy a tomar la palabra amigo, porque creo que esta es exclusiva igual de este Jerry, el tema de Dangerous Driving. Fue su sugerencia. Fue su sugerencia directa, lo podemos cuestionar, Luis, tenemos la oportunidad, entonces que nos cuente un poquito qué es este siguiente anuncio. Bueno, va a salir próximamente el 9 de abril, o sea, ya en 5 días, Dangerous Driving de Three Pills Entertainment. Este es un juego de carreras que se le considera el sucesor espiritual de la saga de Burnout y si no han jugado Burnout, no sé en qué mundo han estado si les gusta la carrera. Juego FIFA. FIFA. Porque es un juego buenísimo, se toma las carreras un poquito con menos seriedad y te pones a chocar contra los rivales, los takedowns eran divertidísimos, la velocidad a la que llegas es muy vertiginosa, es un juego bastante divertido, jugarlo con compañeros en línea es también increíblemente divertido porque a veces ni siquiera juegas para ganar, a veces juegas para tumbar al rival que está al lado, entonces es muy divertido y el Dangerous Driving que va a salir pronto está hecho por los creadores de Burnout de hecho si se llamara Burnout 6 estaría bien pero este pues es un juego que está bastante padre yo creo que estuvo muy desapercibido y merece la pena que lo chequen yo sí considero que es de los mejores juegos que van a salir este mes sale en abril o sale ya casi casi mañana para que lo disfruten es un juego que es para agarrar divertirse no les pide mucho tiempo para aprender las curvas de dificultad es en extremo divertido se los recomiendo muchísimo entonces ya saben Dangerous Driving 9 de abril pónganse a chocar coches a lo loco yo tengo una pregunta para ti que te gustaba jugar más porque son más menos de la época Crazy Taxi o Burnout Burnout si ni lo pensaste son de estilos diferentes son de la época pero si Burnout Burnout aparte no sé que soundtrack vaya a tener Dangerous Driving pero los soundtrack de los Burnouts a mi me gustaban mucho 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 tenían una muy buena selección de canciones aparte tenían a Sleep Not Before I Forget y yo soy así rojero fuerte también o sea me gustan mucho estilos pero que ya hayan puesto eso fue como de a chihuahuas que pasó aquí porque me están poniendo una lista curada para mí exactamente entonces me gustaba mucho mucho Burnout tanto las gráficas como los modos de juego es una de mis sagas de carreras favoritas y ahorita que viene Dangerous Driving que es un sucesor espiritual pues ando 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 contento perfectísimo sale para por cierto también este 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 juego el Dangerous Driving sale para PC en la Epic Game Store y no se menciona Steam otro que sale para PlayStation 4 y para Xbox One al final todas estas exclusivas por tiempo serán así temporales pues esta no se sea temporal porque no han mencionado nada de Steam o sea no han dicho que es como exclusiva temporal han dicho que sale para la Epic Games para PlayStation 4 y Xbox y pues bueno a ver si todavía faltan unos cuantos días pero pues a ver qué qué dicen ya lo estaremos viendo la próxima semana que salga muy bien un tema adicional que tenemos en nuestra agenda del día de hoy es la transmisión de las finales de League of Legends aquí en México Arthur te llegó el comunicado nos puedes hablar un poquito sobre ello sí bueno que les comentaba ahí en nuestro pequeño chat que tenemos de Nación PIX es VIP en nuestro chat o sea es súper exclusivo o sea súper encriptado así tres capas de nivel de seguridad es este pues da gusto que en encriptado así cuántico ubicas cualquier película de sci-fi cuando llega la nave alienígena y no se entiende nada así es así está nuestra protección lo que comentaba con todos ustedes es que me da muchísimo gusto que poco a poco los esports vayan creciendo en nuestro país ya pasó con el anuncio de hace como un mes o un mes y se manita con este el anuncio de una nueva este liga en nuestro país para para hallar videojuegos y ahora este por parte de la LVP trae un evento grande de esports pero lo más grande de todo es que va a salir en el cine o sea creo que culturalmente y eso creo que es lo que más nos tenemos o sea no importa que sea el mejor torneo o esté en los mejores equipos eso vas a ir a ver esports al cine ese shock está padre y que te cobren por ir a ver o sea que no te están regalando el boleto así hay a tres personas en la sala pero esas tres personas que estén entusiasmadas que estén agradecidas de que van a ir a ver un evento porque ahorita a lo mejor van a ser 15 20 salas a la mitad de la capacidad de gente pero el día de mañana vamos a abarrotar las salas como se ve en otros países este fenómeno de que rentan arenas para transmitir finales entonces no sé ustedes pero me emociona mucho cómo va creciendo los esports porque ahorita es LOL pero mañana va a ser Call of Duty va a ser Fortnite va a ser FIFA va a ser Smash lo que ustedes quieran entonces a mí me emociona mucho ese tema de los esports antes de dar la noticia como tal de la división de honor de League of Legends a mí también me causa una impresión enorme ¿no? disculpa Jerry el hecho de que estemos viendo en cartelera de cine una cadena muy grande aquí en el país la opción para que vayas a ver un encuentro de esports de uno de los juegos más populares no sé los 80 años que tiene Blizzard con esta gente no sé realmente es algo que hace 10 años yo no me esperaba que pudiera pasar de repente veías que anunciaban los eventos de NFL en el cine y era como una novedad muy en su época el rentar un cine una sala de cine para tener un evento privado era algo que no mucha gente se lanzaba a hacer que ahora los organizadores de los torneos estén buscando promocionar por estas vías como más tradicionales y no por plataformas más accesibles para el público este el objetivo de estos eventos me parece una buena manera de masificar lo que son los esports ponerlos al alcance de gente que no está siguiendo este entorno competitivo los que sabemos sobre videojuegos y que estamos al tanto del avance de los deportes electrónicos sabemos que hay miles de plataformas para poder observar por stream las competencias que aparezcan en el cine es una gran idea no sé qué tan exitosa monetariamente puede ser pero el mismo hecho del esfuerzo de parte de los organizadores a mí me parece genial yo también estoy muy contento que haya aparecido estos esports la final de las finales de la liga de honor porque realmente qué ponen en Cinemex en cuestiones de eventos que no sean películas pues eventos grandes como cine de arte a veces fútbol americano y luego transmiten el ballet y la ópera en cuanto a eventos deportivos ponen cosas grandes como este pues la el super bowl la champions league los finales de la NBA Wrestlemania por ejemplo también lo llegan a poner The Box como dices ya son como cosas más más este importantes en cuanto a eventos deportivos que ya pongan por ejemplo una final de League of Legends de eSports me voy a sentir muy contento porque es realmente sientes como que están elevando este pues estos eventos al nivel de todos estos que les mencionaba antes que pues son eventos de una gran magnitud y como dices este ojalá tenga mucho éxito porque eso puede abrir mayores este espacios mayor interés para para este para sponsors equipos mexicanos para torneos para quizá después más adelante tengamos aquí en México algún evento importante algún este algunos mundiales no sé en una arena en arena México por ejemplo que ya se han dado ciertos eventos también allá de eSports pero pues más seguido que haya que se abra una pues una infraestructura mejor para eSports aquí en México pues por algo se tiene que empezar y ojalá este este esta proyección ayude a eso a impulsar los eSports en la región latinoamericana en México este pues para seguir disfrutando porque es algo que está creciendo en todo el mundo y que bueno que no nos que nos quieran también este pues jalar al ambiente porque pues aquí también se disfrutan muchísimo los eSports entonces sí espero que les vaya muy bien me gusta mucho que haya este interés en hacer crecer los eSports también en nuestra región a lo mejor hemos tenido algunas debacles en otras cosas pero pero se están buscando formas alternativas algo este para para poder seguir este presentes ojalá les sea muy exitoso ojalá haya inversiones en pues no sé en equipos también en la infraestructura y que les vaya muy bien la verdad es que a mí sí me gustó mucho y ojalá sí sí les funcione y hablando de la transmisión como tal van a estar compitiendo bueno ya es la etapa final de esta eliminatoria van a estar compitiendo a Navac eSports que de nuevo es una escuela que invierte un equipo de eSports eso también también puede ser un tema que podemos hablar con más profundidad en otra ocasión pero está muy padre Mad Lions que es una organización que lleva mucho tiempo en México X-Team Sports MX y Creamy Sports ellos van a estar enfrentándose los días 13 y 14 de abril que es sábado y domingo pero de las próximas semanas o 13 y 14 una semana santa claro o sea perfecto para el lunes ya no que ir a la escuela o sea yo como niño así lo vería de papá llame porque pues el lunes no tengo que ir a la escuela o sea presencialmente tú puedes ir al evento o sea puedes ser parte de estar ahí con los casters con los jugadores pedirles cuando acabe el torneo una foto un consejo o una firma en lo que es Patio Universidad o sea Patio Universidad tú puedes ir compras tu boleto y ahí puedes entrar al evento ahora por ejemplo el Luis que no está aquí en la Ciudad de México se le complica no sé dónde están por la valla de transmisión pero en diversos cines de la cadena de Cinépolis la van a transmitir o sea yo puedo ir a no sé Plaza Satélite Galería se apagan la cúspide que sé que tiene en Cinépolis compro mi boleto o ver las funciones y este y pues bueno ser parte de esa transmisión que va a haber entonces no hay pretextos pueden entrar no los nadie nos paga por decir esto de verdad que es de corazón porque nos interesa que crezca esto a la cuenta de Twitter de LVPMEX arroba LVPMEX y ahí están todos los detalles del evento la liga de Cinépolis o pueden meterse en Cinépolis y buscar este el nombre del evento carcelera exactamente ahí les va a aparecer este el evento resistan la tentación de Avengers resistan ya no hay boletos ya no le piquen F5 ya no va a ver déjanla en horarios humanos ahorita hablaremos de Avengers ahorita hablaremos de Avengers pero anímense a ir a a a para For Honor y aquí en Nación Pique vamos a estar dándole la cobertura al evento y al equipo ganador de este torneo aprovechando este pequeño desviación de bacle cinematográfico te la cambio Artur en lugar de hablar de Avengers hablemos un poquito de otro trailer que recién salió que les parece Joker o Guasón como aparece doblado el Guasón tío los de tropicalización mal o sea la descripción del Guasón es lo único malo de este trailer yo creo ¿no? digo es la traducción de hace mil años pero pues va Joker ¿qué impresiones tienen? pues mira yo hace rato tuvimos un evento de prensa que también tocamos el tema en unos minutos y estaba conversando con uno de los chavos de Diario Basta saludos a los muchachos de Diario Basta que Joker es un personaje en cuanto a Nemesis o Villanos está un escalón arriba de Thanos está un escalón arriba de Alex Luz está un escalón arriba de cualquier o sea desde Majin Boo Frizzet cualquier producto de detenimiento no importa que sea anime película serie la fuerza contraria la fuerza enemiga creo que está un escalón abajo de lo que es Joker Joker lo que representa es el villano molde es el villano perfecto es el villano humano es el villano justificado en las películas de Batman hay momentos en los cuales se roba la película está también construido ese personaje que se roba la película en Suicide Squad aunque no te haya gustado la película te haya gustado es el villano que destaca está muy bien hecho el personaje y en esta nueva entrega parece que Joaquin Phoenix creo que si sigue así o Joaquin Phoenix no sé cómo se pronuncie pero Joaquin Phoenix lo va a hacer muy bien porque la película parece que lo va a envolver en que nosotros como audiencia empaticemos con el ser humano que está atrás de Joker eso creo que es lo que tiene este personaje antes de todas las locuras que hace contra Ciudad Gótica y todo lo que tiene en la cabeza nos va a ser empáticos con el personaje y está tan bien construido que emociona te tiene que emocionar ver ese trailer no sé ustedes qué opinen pero yo me siento emocionado ya quiero que sea otoño para ver la película bueno al ver el trailer al verlos como en qué dirección va para para la para la historia me parece que está muy muy basada en bueno está inspirada en el cómic que es un cómic aclamado de Batman que se llama The Killing Joke donde se exploran tres posibles pasados de del Joker no se no se da uno por igual pero si han visto el cómic sabrán en lo que me refiero entonces teniendo un material tan bueno como Killing Joke teniendo un actor tan bueno como como Joking Phoenix creo que van a entregar un un producto muy bueno estoy completamente de acuerdo con lo que dices del Joker tan bueno era el personaje que si bueno si no lo sabían antes en los cómics de la edad de oro de Batman cuando se inició y todo realmente los enemigos entraban y se morían bueno y los mataba Batman al Joker le iba a pasar lo mismo los creadores dijeron no al Joker no porque este es un personaje y que bueno que lo hicieron es como dices uno de los villanos por excelencia y yo creo que más que empatizar lo que nos van a mostrar es como el monstruo detrás de la máscara la risa detrás de la máscara como como la caída de este personaje y su surgimiento que es un poquito paralelo al Batman como cae Bruce Wayne y se levanta como guasón es lo mismo que va como guasón perdón como Batman es lo mismo que el paralelo que tiene este el Joker vamos a comprenderlo más quizá no empatizarlo porque sería muy difícil empatizar con alguien que que es un está de mente exactamente asesino de mente pero al menos vamos a poder ver este sus motivaciones su locura que lo llevó a tener este este pensamiento caótico que al menos eso parece indicar el trailer porque recordemos este todo puede cambiar la historia del Joker no está tan tan clara y todo podría cambiar exacto es uno de los comentarios que como principales buena parte de la gente que ha visto el trailer menciona entonces nos van a presentar una nueva historia de origen de Joker es algo completamente nuevo algo que van a traer para esta entrega van a reimaginar la saga que comentabas Jerry a mí me parece bastante más profunda por ejemplo que otras opciones del cine de superhéroes que tenemos ahora Shazam creo que está por estrenarse o ya está mañana exactamente está está ahí a punto hoy es la premiere me imagino no lo sé es un proyecto bastante más profundo tiene temas como más maduros y se alejan un poquito de lo que va a ser el blockbuster de Endgame este de esta como comedia de los noventas que es Shazam y pues Spiderman que también sale después en el año entonces es un giro diferente es como la propuesta rebelde del cine de superhéroes ahora me agrada no soy sinceramente muy fan de DC nunca lo he sido pero Batman es icónico y Joker es prácticamente tan icónico como como las encarnaciones de de Bruno Díaz diría dirían los localizadores como que nos puso muy de buenas tablas de Joker me gusta me gusta siempre me he preguntado por el Díaz o sea el Bruno más o menos pero el Díaz Wayne Díaz era la manera en la que lo tuvieron que adaptar exactamente pero bueno curioso y que te pareció a ti que no eres tan fan de del Joker bueno de DC que te parecía el trailer así que te llenó los ojos dijiste ay se ve se ve de miedo se ve interesante a mí de las últimas películas que han salido del universo de DC en su momento me llamó la atención Suicide Squad vi la película se me quitaron completamente las ganas Aquaman que esa vez terminé viendo la película por mi sobrina de ahorita tienes cinco años que ya estaba maravillada con ver una película con tiburones entonces tuvimos que ver Aquaman y la película me gustó y en este caso Joker se me hace interesante porque espero una película profunda que te hable sobre la caída este y después la posterior caída de un personaje o sea completamente en desgracia que cae en la locura a mí me agrada esa premisa mucho más que ver una nueva encarnación de Justice League yo insisto que sigan a ser empáticos porque vamos a humanizar con la locura van a ver van a ver van a salir muchos de a menos con esa película de verdad pero bueno esperemos que en el buen caso en el buen sentido en el buen sentido no le decía a este este cuate en la mañana que ya va a ser octubre entonces todos todos los Halloween van a tener por lo menos su Joker de cabecera van a ver que también es buen marketing ah claro y gratis que también es cierto Joker está en todas las convenciones de cómics y videojuegos que veas ese siempre nunca falla y también su versión como región 4 de Harley Quinn no pues no ah claro nunca fallan amigos pero bueno cuéntanos Luis que más tenemos volvemos al tema de los Avengers estuviste en un evento donde nos presentaron una nueva línea de figuras si la verdad es que gracias a la gente Hasbro que siempre nos nos invita a conocer son productos final del día que vamos a terminar comprando o por lo menos regalando nos pueden llegar a regalar de una línea y de una película que va a ser un boom ya lo vimos en preventas es innegable que no hay interés en México por los Avengers y Hasbro la verdad es que viene haciendo ya desde un tiempo para atrás buenas figuras tanto de Star Wars como lo que es Avengers entonces presentaron ahí en Liverpool Polanco una presentación a lo que íbamos directa de lo que las nuevas figuras y un poquito de lo que traen para si te gustan los Avengers que puedes encontrar en tiendas de cosas que estaban en el mercado está el guantalete de Thanos que yo lo probé y si te sientes bien poderoso literal tiene cuatro bueno son cinco aros para cada dedo tú pones el guante y con los cinco vas manipulando cada una de las gemas y la puedes bloquear o sea estaba muy padre y no está pesado el guante lo debo de reconocer ni tan caro andaba alrededor de dos mil pesos entonces si quieren así super cosplay de Thanos vayan por su buen talento también había un castro de Ant-Man y ya de figuras que salieron con la película que van a seguir con la película ahí les va a listado que tomé fotos de todas formas ahí nación fix en cuanto nos llegue el comunicado porque quiero subir toda la lista para los coleccionistas hay una de Iron Spider que es Spiderman pero igual recuerdan cuando le iba a quitar Spiderman el guantalete a Thanos ese recreo porque incluso te viene hasta el guante que lo puedes intercambiar entonces está muy padre esas figuras son articulables y los tradicionales Iron Man Ant-Man una línea de Legends de Capitán América articulables todos Hércules también está una Capitana Marvel que le puedes cambiar el rostro este eso se me hizo muy muy padre un Living Laser un pack de dos o sea si quieren dar un regalo más choncho que incluye a Hawkeye y a Black Widow está muy padre el modelo y además ahí les va no creo que sea spoiler pero lo anunciaron con demasiada presencia entonces siento que van a tener un papel muy relevante en esta nueva película y por último la línea de Titan Hero que son este son figuras de las más accesibles económicamente alrededor de 200 pesos que incluyen a los más populares Capitán América Iron Man este a que más a Ronin a Thor obviamente que es también de los que más más gente atrae y este un Thanos también hermoso de que está en exhibición todas las fotos las van a poder encontrar en Nación Pics tanto en Instagram como Facebook y la nota en cuanto nos llegue comunicado prometo que que la subimos para que tengan toda la información pero básicamente es este ya están a la venta no es tan cara las figuras realmente son originales son nuevas son día uno y estamos en el tren así del hype de Avengers y si van a Liverpool pueden tomarse una foto con este no lo puedes paliar una foto especial ahí con actividades que pusieron tanto Hasbro como Liverpool entonces pues si se quieren subir al tren muchachos estamos ya ahí en esto es mejor opción a que los atropellen las estampidas humanas exactamente si no mejor ustedes vayan a gusto compran su figurita o sea van hacia eso del mediodía compras tu figurita entras al cine sales todo contento y no estás con ojeras trabajando el viernes no conseguiste tu boleto de Avengers puedes conseguir la figura mejor mercadotecnia no existe con lo que lo están revendiendo en Mercado Libre te cansa para tres guan talentes está cañón la reventa esta yo les presumo nosotros sí conseguimos boletos para la de Avengers ¿no de jugada? sí en serio ahí este a un conocido fue a formarse desde la mañana y ahí no me acuerdo en qué cine y los consiguió le tuvimos que pagar también como un poquito para que se aventara ahí la la espera pero sí conseguimos pues mira va a ser va a ser un jueves porque antes grabamos en jueves podcast jueves ¿qué es? jueves ahí te va mira te va te voy a comprometer en público jueves 25 sí claro estamos de acuerdo que nos tienen que ver como que sus expectativas ¿no? de qué les parece o sea con qué van a llegar al cine exacto enlace en vivo enlace en vivo enlace vivo para que el 2 de mayo que sea el siguiente podcast post Avengers nos digan si estuvo al nivel o que faltó el antes y el después el antes y el después el hype vivió o no para que va me parece bien perfectísimo ya comprometido contra medio mundo excelente excelente ok alejándonos un poquito de esta como línea de ideas que nos llevaron a el cine vamos a hablar de un tema que a mí me agrada y al mismo tiempo me quita muchísima esperanza en la humanidad de repente los leakers ya no son los usuarios que se enteran de información privilegiada o gente que es el hijo de alguien que trabaja para el desarrollador triple A de tu cabecera Best Buy ahora es el mejor leaker de la vida para darnos noticias sobre Nintendo igual con estas tiernas de retail que de repente tienen su información interna la comparten en su sistema y como todos son fans de las grandes series de repente todo llega a la internet y se filtra pues mira en este caso ya somos de Best Buy entonces yo ya no creo en las coincidencias amigo es cierto que lo de Tudam vía sistemas tampoco fue una filtración de ay apareció en Twitter mágicamente el modelo de Joker de Smash no no fue así pero yo siento que son muy laxos con los sistemas de seguridad pasó en el E3 pasado con Cometeza y Walmart Canadá me acuerdo que se les liqueó todo o sea ellos tienen imagínate imagínense cuánto había costado organizar un evento para o sea internacional en Los Ángeles con cantidad de anuncios para que te lo liqueó una tienda de 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 retail si está muy gacho o sea si está muy gacho y hay varios descalabros Best Buy bastante ya deberían haber ya deberían haber aprendido o sea yo puedo tengo mis dudas amigo de que realmente qué tanto qué tanto Jerry sea sea esto pues pues sí o sea son varias son varias pero me gusta creer en la inocencia y más que inocencia y ahí van anuncios que creo que a Luis y a mí nos va a llamar mucho la atención porque bueno Persona 5 que creo que de Navo Charlie aquí hace muchísima falta porque es el que más está jugando los Persona ya estaría llegando Switch que creo que es algo que ya se veía venir pero ahí les van dos anuncios que creo que nos van a dar para hablar un buen rato Metroid Prime Trilogy y de ahí nos sale a Link to the Past estarán llegando al Switch eso creo que sí está está muy bueno candente digo no son los grandes anuncios de la vida porque Prime Trilogy es el port del juego que tuvimos para Wii me parece todavía fue Wii y A Link to the Past seguramente es nada más un port de este este juego también de antaño pero no creo que sea un remake no creo que sea un remake así como pero Luis es versión física o sea es algo que tú puedes llegar a tienda no sé si va a ser un cartucho va a ser una tarjeta con un código pero va a ser algo que tú puedes llegar a tienda comprar contrario a por ejemplo Minish Cap que salió en la Virtual Console entonces yo no descarto el remake no descarto con Links a Weekend ahora este anuncio es que ese es el punto dos nuevos celdas en remake es demasiado Nintendo nunca lo haría no les gusta ganar dinero no y también que se anunció la colaboración de Nintendo con el Zelda en el de ¿cómo se llama? el de Dungeon of the Necrodancer algo así ah sí este entonces serían tres celdas seguidos más el rumor que dicen de que Monolith está trabajando en otro Zelda o sea es demasiado es demasiado no lo creo nada más cuántos años tuvimos que esperar para Breath of the Wild pero tú que eres en el lidero de corazón ¿te imaginas un Zelda desarrollado por Monolith? me caso en ese momento con la Onuma sí yo creo que a ti te perdemos o sea en ese momento ya viajas a Japón vendes todo lo que tienes amigo y ya empiezas una vida con este con ellos pero pues a ver qué pasa o sea yo siento que sí es sí puede ser cierto esto pero a ver cómo 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 no lo entregan no lo veo nada descabellado que al menos Persona 5 y Metroid Prime Trilogy ya eran rumores que estaban flotando en internet de que llegarían a Switch en este momento que un retail te diga que ya van a llegar a su sistema la versión física de Persona 5 Switch Metroid Prime Trilogy y de repente sale de la lista de estos juegos pasados de Nintendo que en teoría tienen compatibilidad con la la plataforma esta de de internet de acceso más bien a los servidores de Nintendo a mí me hace sospechar de cómo manejan internamente Nintendo y las otras empresas desarrolladoras con los retails porque se supone que tiene que haber cláusulas de de confidencialidad y todo esto tiene que estar en teoría penado pero es que tú no nos puedes castigar Luis o sea si Nintendo por lo de ayer o antier o sea rompe relaciones con Best Buy es perder perder para dos partes yo creo que más bien la penalidad o el castigo está en que ya no llega no sé una edición especial a la tienda o retrasos en el inventario o sea yo creo que va por ahí más bien el castigo no tanto que pierdan la porque pues pierden Nintendo final del día si no pueden anunciarse en Target en Walmart en Amazon lo que sea pero es que no sabemos si se sopesa con toda la inversión en marketing para el anuncio que tendrían que haber hecho o es parte de la inversión que también es el hilo negro ¿no? ¿podría ser un leak adrever? planificado claro o sea no sé está raro pero y hablando de Nintendo antes de que perdamos el tema también se anunció una especie como de ¿qué será? experiencia interactiva con Labo es como una extensión es como una opción de cámara ándale creo que describanlo amigo creo que tú lo definiste muy bien previamente he mencionado en nuestras conversaciones internas en Nación Pics que no soy muy fan de Nintendo Labo como conciente es interesante pero no le veo mucha utilidad y también el precio como que tampoco me convence Arturo por su lado es bastante más optimista con el proyecto soy fanático de Labo o sea Labo el Labo para su hecho para es más tengo mi postre de amor y arriba tengo así mi cartón sobre cartón de este Labo es que Labo es amor ganó en el BAFTA ahorita hablaremos de los WAPTA pero ganó es cierto ganó en el BAFTA Labo es cartón no amor es que la forma de diseñar Labo está muy bonita sí creo que podría ser más funcional o sea creo que sí podrían desarrollar juegos un poquito más completos para que realmente la experiencia durara más que lo que llamas el cartón y una o dos sesiones de juego pero me gusta que empiecen a enterar licencias en este caso vas a poder ponerte el visor de VR que sale ya este mes para explorar un poquito tanto Hyrule como dice la acción oficial en Breath of the Wild como este no sé si es un mundo o varios mundos de este son tres mundos tres mundos sí entonces está padre porque vas a poder o sea es un valor agregado no es o sea como jugar Mario Kart con la moto de Labo no es necesario igual aquí o sea si no la agrega no pasa nada pero qué bonito que o sea del que compró Breath of the Wild el 1% va a comprar Labo para poder vivir esa experiencia y creo que eso es lo bonito que se dé la oportunidad ese 1% de probar Labo y decir como iniciamos el podcast no todos los videojuegos son para todos sin embargo es padre que le quieran dar giro y que no demora Labo porque con las ventas del año pasado yo pensé que Labo iba a desaparecer y no ahí van falta todavía el kit de un musical acuérdense que falta el kit musical y yo creo que ahí viene algo grande cuando lo saquen en algún momento de la vida del Switch incluso en el video promocional que colgó Nintendo o las redes sociales de Nintendo un poquito más temprano durante el día nos dan como que un vistazo a cómo vamos a poder acceder a estas funciones VR para Super Mario Odyssey y para Breath of the Wild en ambos es como un modo como un modo cámara entonces vamos a poder manipular la cámara con los sensores del visor de vía de Labo desafortunadamente forrado en cartón en el caso de Odyssey nosotros vamos a poder visitar el primer mundo propiamente donde nos avienta la trama el mundo donde está Capi de donde procede Capi a partir de ahí vamos a poder ir al mundo de playa y al mundo de comida entonces estos son los tres escenarios donde vamos a poder interactuar con los controles del visor y pues los comandos para manejar a Mario mientras que Breath of the Wild nos nos permite utilizar el modo cámara el modo este para tomar pues la visión a nuestro alrededor con los visores del sensor los sensores del visor más bien al revés y es a mí me me da bastante más sentido utilizarlo en Zelda que en Odyssey en Odyssey parece muy limitado mientras que en Breath of the Wild a lo mejor te ayuda un poco incluso para la inmersión al final tú no vas a estar en primera persona jugando como Link pero sí vas a poder explorar Hyrule de una manera un poquito más dinámica en una de esas te emocionas de más y pierdes de vista lo que estás contra lo que te estás enfrentando o de lo que estás huyendo a mí me agrada en Zelda al final está súper limitado eso sí pero es algo padre o sea creo que es un agradable novedo o sea yo yo sí me veo ahí armando el labo final del mes y sí me veo estrenando ese visor con Zelda o sea sí me veo siendo parte de este de este mundo tan mágico que crearon y además están reutilizando sus propios activos que es algo que Nintendo creo yo a veces no o sea te va a vender un remake mil veces pero a veces entre juegos le cuesta trabajo llevar experiencias tienen una una gran variedad de juegos entonces creo que no sé va bien y ojalá que siga jalando es un producto más para el público japonés pues sí siento que también allá allá pega muchísimo más pero un día cuando cuando tenga tiempo les invito aquí a su mil hogar amigos a jugarla a que nos pongamos allá a manejar el el este el tractorcillo a pescar la caña cuando cuando ves que suena la caña de pescar cuando estás girando el ah no sé cómo se llama pero la 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 misma caña como puro cartón o sea está muy padre eso a mí me emociona mucho el agua entonces lo quería tocar a la mesa muchachos no me odien salió el anuncio hace una hora entonces teníamos que hablar un poquitito del agua del agua a ti qué te parece Jerry que estás un poquito más alejado de este círculo como nintendero no bueno la verdad es que a mí me gusta mucho nintendo de hecho sería mi segunda consola que compraría pero lamentablemente no de nintendo lado al no tener el switch pues sí me gusta se me hace interesante se me hace curioso pero lamentablemente no he tenido la oportunidad de de jugar o de utilizar pues nada de nintendo lado se me hace una una opción muy curiosa se me hace que hay algunos juegos que se beneficiarían por este con este sistema me gusta mucho que sea como de cartón también creo que es una una forma bastante lista de de nintendo de vender cartón a esos precios este pero no me desagrada para nada lamentablemente por ejemplo ahorita no no me abstuve un poquito más de opinar porque como no conozco tan a fondo de que de que este como es nintendo lado pues entonces mi opinión no estaría tan tan este eh educada por así decirlo pero para este caso para los este bread of the wild y para mario odyssey que va a venir el el vr pues yo creo que va a estar padre porque pues si es cierto esto es un poquito más sencillo no vas a estar como dices este luis siendo celda en primera persona perdón link en primera persona pero este pero pues creo que va a estar padre poder ver hield y este odyssey y todos los mundos bueno los mundos que nos ponen de odyssey de esta manera y es algo que por ejemplo a mí me encantaría que me pusieran en no sé este mundos de final fantasy 7 o de kingdom hearts que por cierto ya viene el vr de kingdom hearts ajá entonces es algo que a los verdaderos fans de estos juegos les va a encantar que si bien es cierto a lo mejor no todos los como dice pues será el 1% pero ese 1% lo va a disfrutar y lo va a disfrutar mucho y por eso un pequeño anuncio que literal estoy en este momento en twitter dice kraken sports una organización de esports dice que mañana va a tener un anuncio muy grande para la comunidad de esports en mexico lo pueden seguir en kraken sports punto gg probablemente para cuando escuchen este podcast ya va a estar el anuncio riega porque es mañana muy temprano pero este es una comunidad que hace esports ahorita porque lo acabo de y si no lo digo una vez se me va a pasar entonces krakenesports.gg mexicanos ahí vemos que traen estos chavos de kraken perfectísimo y que les parece si cerramos con el gran ganador en los premios BAFTA hablar un poquito de estos premios la reivindicación de las elecciones musicales para este tipo de ceremonias y pues hablar un poquito de los BAFTA pues sí yo estoy completamente de acuerdo eso es algo que estaba esperando así que pues entremos de lleno al tema perfectísimo gran ganador de la noche God of War God of War y confirma el gran año que tuvo en 2018 este ganando tanto el Game Award y ahora los BAFTA reivindicándose incluso en algunas categorías es cierto hay algunas categorías que en los Game Awards no se llevó y aquí sí me da mucho gusto porque ya saben donde está God of War está mi corazón pero me encanta best game God of War cuando vi el anuncio fue eso en serio yo creo que es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos me encanta estoy muy contento yo creo que muy bien merecido y lo que sí me parece sorprendente es que Red Dead Redemption no apareció en ninguno de las de ninguna de las categorías yo creí que se llevaba al menos alguna pero fue el gran perdedor de la noche que bien se considera la competencia directa de God of War son estos dos juegos los que estaban así como a la cabeza tanto en Game Awards como aquí en BAFTA y pues nada o sea God of War mejor experiencia mejor gameplay mejor incluso actuación este Jeremy Davis sale galardonado en estos premios entonces bastante bien por Kratos yo pensé sinceramente que Red Dead Redemption se iba a llevar British Game y se lo lleva Forza Horizon 4 fue como de un Red Dead cacho y dije ese se la podría llevar no estaba casi seguro que se le llevaba Red Dead Redemption y no pero sí God of War padrísimo bueno que también Forza está ambientado en la campaña inglesa entonces por ahí tienen esa ventaja tiene que algo darle chance amigos a la gente que tiene Xbox como única consola que este que puedan presumir un logro y con con su juego yo creo que el más destacado de Xbox el año pasado definitivamente y a les ver rápido un pequeño como recap de las categorías que ganó Return of the Obrardine que este juego que nos habló este Jerry con Etel si no lo ha checado este Luis check está gráficamente y si mereció este título está padrísimo ve cómo está construido o sea nada vamos a decir Return of the Obrardine no inventes está en China la piel lo bien que está hecho con tan poquito recursos se llevó tanto diseño de juego como el artístico God of War como ya bien lo mencionaron se llevó el juego del año en 2019 pero también se lleva a casa en lo que es el logro en audio el audio achievement mi Labo muchachos si 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 Labo Labo ya somos un momento se gana Game Innovation y además se gana el juego familiar entonces qué gusto por Labo un estudio más pequeño que Nintendo que en en juego familiar iba a ser creo Mario Party creo que estaba en juego familiar estaban tal tío cual estaban este nominado estaba si no me equivoco era Overcooked estaba ahí estaba Overcooked Pokémon Let's Go Mario Party Joku Island Express y juego de los increíbles de de Lego y ganó Mario Party pero mira qué padre es para la es que hay mucha gente que o sea mucho papá que le compra Labo al niño no porque sabe que el cartón lo va a tirar en un momento para que empiece a armarlo y esa convivencia creo que es la que le llamó la atención a los a los británicos y otras categorías destacadas que les quiera mencionar para seguir armando el debate juego móvil se lo lleva Florence que creo que ahí Luis Abo tiene Crush el multiplayer yo se los dije no me creían muchachos a Way Out yo les dije a Way Out trae ese ese ADN especial este músico se lo lleva God of War el juego debut se lo llevó este Joku Island Express saludo a la gente de Team 17 que son unos tipazos este Bronze Cape se lleva el juego móvil del año este la narrativa otra vez God of War Fortnite se lleva un juego como el juego que más evolucionó en el año la IP nueva en servicio está padre o sea creo que bien me gustó que ganara Fortnite esa categoría IP nuevas Into the Bridge le gana a tilos como Dead Cell o Florence Dead Cell y Florence también están muy buenos o Bradín también se lo llevó le ganó a Bradín Into the Bridge también a Bradín pero también Into the Bridge es muy bueno y pues ya los últimos dos categorías para mencionarlas Games Beyond Entertainment son juegos que te dejan más que un buen buen rato de juego My Child Levesborn yo no lo he jugado no tengo idea de qué se trata y el performer del año se lo lleva a Jeremy Davis por este God of War con The Stranger entonces eso es como que el round up lo quería mencionar para que no se nos pueda escapar ninguna ninguna categoría pues yo sigo decepcionado que la música se la volvieron a robar a Celeste pero pues bueno que God of War la haya ganado por en lugar de Red Dead Redemption como la ganó en los Game Awards aunque aquí no estaba nominado ese juego me agrada es perder ante el mejor entonces no pasa nada en esta ocasión y está nominado Tetis Effect amigo nada más soviético que eso sí nada es comunismo así puro sí es cierto también y en música God of War es que los fuertes en música eran God of War o Celeste qué bueno que se los haya llevado uno de ellos dos lástima que Celeste no salió en algo más porque también es un muy buen juego pero sí es que la música de God of War te pone los pelos de chinitos la música de Celeste es muy buena y también ayuda mucho al juego pero en epicidad yo sí le voy a God of War es un juego más completo al final es un proyecto bastante más trabajado o sea God of War lo tiene por todos lados tiene la narrativa tiene la tecnología porque gráficamente es un gran juego el gameplay tiene el pedigree o sea pertenece a una una franquicia con mucha historia contra este proyecto que a mí me encanta pero no deja de ser un proyecto indie también algo que me vaya que Celeste haya pedido contra God of War en la categoría donde yo ruteaba completamente por este juego no se siente como perder también algo que me que me que me gustó mucho y me agarró como desprevenido pero al mismo tiempo creo que también está muy bien es la que Jeremy Davis se haya llevado el el performer del año cuando por ejemplo en los Game Awards ni siquiera estuvo estuvo este nominado y si es cierto es algo que hasta ese momento como que noté la actuación de Baldur es muy buena como su su locura está muy bien llevada al personaje y Jeremy Davis ha sido una actuación increíble entonces este me gustó mucho fue algo como sorpresivo pero muy bien recibido al menos para mí este porque si es cierto todos pensamos en el en Kratos en este en Atreus el Read It Boy pero Jeremy Davis la verdad es que si si este hizo un un trabajo impecable y y me gustó bastante me gustó bastante que bueno que se lo dieron también a él a mí me sigue sorprendiendo la parte de Labo pero pues no dejo de reconocer que es interesante cuando vengas acá yo te invito te invito a jugar Labo de verdad es que es que invitar a jugar Labo no es no es insisto es la parte final es desde que estás viendo las instrucciones de cómo ir armándolo creo que ahí es realmente la experiencia Labo desde el armado hasta jugarlo te vuela la cabeza cosas tan sencillas que puedes armar con ligas cartón y un rematch de plástico o sea no está muy que bien Labo pero también que ellos exijan hacer mejor Labo o sea que ellos también se exijan a que cada kit que traigan realmente mejorar la experiencia del pasado aprender qué es lo que a la gente no le gusta también el espacio físico es un gran problema entonces no es perfecto les juro que no fanbolleo gratis en este tema pero pero está bien bonito Labo yo team Labo hasta la muerte amigos pero pues creo que ya sean todos los anuncios que tenemos al día de hoy según yo no se nos escapa ninguno me parece no en esta ocasión mmm sí coincido creo que cerramos bien con los BAFTA bien a los británicos manita arriba brillar God of War brillar God of War meñique arriba por favor meñique arriba sí son son más más educados que uno región 4 este racita de bronce pero bueno yo creo que ya llegó el momento de cerrar el podcast mi buen mi buen Luis muy bien muy bien pues como siempre agradecerte Artur por la invitación por podernos sumar nuestras opiniones para este podcast disponible para todo el público de Nación PIX y para aquellos que todavía no lo son por favor seanlo y entren al sitio tenemos las redes sociales toda esta información llega normalmente en la descripción del video Jerry también muchísimas gracias por el tiempo de acompañarnos yo finalmente me encontré ese espacio para poder sumarme de nuevo a las pláticas y pues extrañando a la distancia tanto a Charlie como a Etel que seguramente están bastante bien donde quiera que anden sí le damos un fuerte abrazo a nuestros brazos a nuestros otros dos brazos derechos de este proyecto que es Nación PIX y no a ti me voy a agradecerte tu tiempo tu conducción igual me voy a darle un fuerte abrazo a Jerry creo que está más emocionado que tú y yo Luis por el lanzamiento de este fin de semana de Dangerous Driving entonces ahí también nos contará qué tal y pues nada saludos a toda la gente que nos escucha como recapitulación para este fin de semana de película sale Shazam sale Cementerio de Mascotas que eso suena muy charliesco entonces también para ahí andarla checando y pues nada recuerden muchos videojuegos la verdad es que es lo más bonito de todos amigos hasta luego no aquí que debes cerrar el programa es Luis Ago Luis Ago es nuestro maestro de ceremonia así que yo espero unas palabras acá que nos lleguen que nos lleguen al Gokoro directamente al Gokoro por favor vayan a ver Avengers durante el día es mejor por favor háganlo por su bien es por mi bien es por el bien de todos ya estás amigo pues bueno ya va a cerrar el programa cuídense mucho nos pueden seguir en nacionpix.com arroba nacionpix tanto twitter como instagram facebook nacionpix nacionpix tv y pues ya cuídense mucho este bye bye chao o chao 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 Gracias por ver el video